Artículos y productos que son elaborados por manos de personas con discapacidad del departamento de Esteli fueron los que se ofertaron en la Feria Nicaragua Fuerza Bendita Emprendimientos que Inspiran. Vinos, vinos artesanales, 100% natural, hoy ando vino de UF de Jamaica. Nosotros ofertamos lo que son manualidades, bisutería, tenemos de todo un poco, tenemos vinos, ¿verdad? Siempre elaborado por las personas con discapacidad. Lo que estamos ofertando son plantas y árboles para la bella naturaleza que tenemos, ¿verdad? Los precios varían, ¿verdad? Según la planta. Este es heliotropo, mire, este es lirio, este vale 20 en Córdoba, este 40, este vale 50, esta 30, esta 40 y así sucesivamente va a variar la variedad del precio. Si es arbolito, ya es más carito porque un árbol le regala sombra y le regala fruta. Me gusta vender lo que yo hago y me siento alegre porque él los ha invitado a esta feria. Le agradezco mucho al presidente porque él se ha portado bien con la gente nicaragüense. Aunque ellos tengan su discapacidad, ellos tienen su creatividad y así ellos pueden elaborar sus productos y llevarlos a la venta. Esa es una manera que el gobierno ayuda a esta persona para que ellos puedan salir adelante también. Significa una oportunidad. Uno. Dos. Significa que lo sentimos útil todavía. Tres. Estamos aportando un granito de arena a la economía nacional. Reconocerle los derechos a las personas con discapacidad y garantizarles un espacio para el fortalecimiento de la promoción de sus productos es el principal fin del gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Trabajamos con emprendedores que son personas con discapacidad y realizan distintos emprendimientos. Los abordamos de forma integral entre varias instituciones en el marco de todo lo que está establecido por nuestro buen gobierno. Realmente ellos son protagonistas que inspiran. Tenemos protagonistas que elaboran vinos, canastitas, también reciclan, venden plantas dulces y bueno, bisutería. Una cantidad de productos que nos inspiran, verdad, este tipo de protagonistas de cómo ellos trabajan y están siendo personas económicamente activas. Para noticias al cierre les informo Luisa Ruiz.